Premio Estatal del Deporte El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, a través de programas y proyectos, tiene la misión de promover, fomentar y difundir la cultura física y el deporte para las y los morelenses sin exclusión alguna, logrando así mejorar la calidad de vida. Trabajamos en coordinación con los sectores sociales, públicos y privados para brindar el apoyo que nuestros deportistas necesitan. Es por ello que el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Subdirección General de Calidad y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, convocan al Premio Nacional del Deporte año con año para reconocer su labor. En él pueden participar los individuos, equipos, grupos, personas morales, organismos o instituciones en las modalidades de Deportista, Entrenador, Fomento, Protección o Impulso de la Práctica de Deportes. Para ser merecedor de este premio, se analiza su relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos en el periodo que comprende del 11 de octubre de 2015 al 10 de octubre de 2016 a nivel nacional e internacional. En el caso de la categoría de Entrenadores, se analizan sus logros deportivos y el avance de los resultados de atletas amateur a su cargo. El premio en la categoría de Fomento, Protección o Impulso de la Práctica del Deporte se otorga a los equipos o grupos que por mera afición practican los deportes, así como los individuos o personas morales que no tienen el carácter de empresarios en los deportes. En esta ocasión reconocemos la ardua labor y trayectoria de nuestros deportistas, ganadores en este 2016 de categorías tales como El Premio Estatal del Deporte ¡Felicitamos a todas y todos los ganadores!